¡Hola amigos! Te saluda Rebezama, esta vez nos encontramos en el distrito de Tiabaya, en la ciudad blanca de Arequipa. He recorrido por las calles de Pampas Nuevas y San José para mostrarte un poco de estos poblados. Quédate hasta el final del video para que conozcas un poco más de este rincón del Perú. No te olvides de darle like, compartir y comentar este contenido en tus redes sociales para seguir creciendo en esta grandiosa comunidad. Yo te estaré saludando en un próximo video. Cabe mencionar que en los últimos años ha habido mejoras en el distrito de Tiabaya, al menos por la zona que yo suelo transitar, que es Pampas Nuevas y San José. Se han construido losas deportivas, estadios para la satisfacción de los vecinos, y las calles siempre se ven limpias, gracias a un buen programa de recojo de basura. Quizás algo que deberíamos imitar los distritos de la ciudad de Lima. Quizás algo que deberíamos hacer en el distrito de la ciudad de Lima. Quizás algo que deberíamos hacer en el distrito de la ciudad de Lima. Quizás algo que deberíamos hacer en el distrito de la ciudad de Lima. ¡Gracias! 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 ¿Ya no sirve? ¿Y por qué lo dejaron botado? ¡Gracias! Ni siquiera por los animalitos Buenas tardes Buenas tardes Polinesios Una vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué quieres? Vamos enseñando ¿Dónde vas Shaggy? Arriba ¿Ya tenemos posición arriba? Algo Sí, ya están arriba ¡Uy! Miren los volcanes ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay piedritas! ¡Uy! ¡Ahí son los turbos! ¡Hala miércoles! ¿Cómo estamos por allá? ¡Ganamos algo de vista! ¡Ah! 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 El miércoles acá nos encontramos a un amigo que vive aquí en las alturas de este cerro amigo que se siente subir todos los días a este cerro un poco cansado pero no es acostumbrado ya y donde está tu casa mi casa queda ya más arriba todavía y te cuesta no, no, ya está acostumbrado ya no cuesta ya si este video te gustó solo tienes que suscribirte al canal no sabes cuánta felicidad me da que cada vez son más las personas que con su suscripción me demuestran que mi contenido es de su agrado sin más que decirles me despido de todos ustedes con todos mis afectos hasta una próxima historia así que chao chao y para mis amigos del Perú Profundo luego de la subida ahora toca la bajada la subida fue bastante difícil y eso que no hemos subido todo lo que es porque nos queda todavía otro tramo tan igual como el que hemos subido aquí el amigo Joel Matthew está haciendo la colaboración para con nosotros y nos está acompañando acá en esta interesante aventura por las calles de Tia Valla si ustedes lo quieren seguir suscríbanse a su canal y tiene contenido para los chicos más peques que pelo lo que haces surveñar suscríbanse a su cortar